¡Muerto! ¡Quemándose! ¡Ajá! ¡Se fue! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Quedó uno! ¡Quedó uno! ¡Ese hijo de puta! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin gas! ¡Carajo! ¡Muerto! Muerto ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Se subió! ¡Detrás! 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 ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡El sniper me imagino! ¡Muerto! ¡El sniper! ¡Muerto! ¡No! ¡Muerto! ¡No! ¡No! ¡Ya lo he rotando! ¡Inno! ¡Buennissimo! ¡Buenísimo! 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 Un campeonato increíble concluye con los steamrollers como victorios. ¡Ese hijo de puta! ¡Casi! ¡Puish! ¡Arto! ¡El es Julián, los snipers, mi jodos de puta! ¡Ese fue puta! ¡Ese fue puta! ¡Bien! ¡Ese fue puta! ¡Ese fue puta! ¡Bien! 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 ¡Excelente, hijo de puta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué tranquilo! Era matarle y no cocinarle Es que había una torreta ahí Pensé que lo estabas Lo estabas culiando en el piso ¡Ay no! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Por frente! ¡Ah! ¡Báilale! ¡Snepe por la espalda! ¡No puta madre! Estaba encerrado entre dos Pero igual ganamos ¡Ganamos! El otro con su lapicito Al final se despertó Sí, al inicio ese güey puta no valía nada ¡No! ¡Excelente! ¡Muerto! 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 El escudo sí sirve para 3 BAs con el lanzallamas. Muerte si fue puta. Muerte si fue puta. Muerte si también. Al frente tienen torreta. Ya me encariéntela antes de que llegue. Si no me va a hacer el escudo. Rúntalo tú, rúntalo. Muerto. 9 segundos. Creo que terminé el daño con granadas. Muerto uno. Muerto otro. Próxima. Muerto. Muerto si. Muerto. 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 Muerto ese también. Quieron tocar los dos. Muerto uno. Eso. Muerto otro. Eso. Cae otro. Quiero. 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 No, es que son muchas. Muerto. Uy, paralelencia, güey. Es que este es no es... Me siento orgulloso viviendo ¡Uy, 12! Ya me acabé el desafío de... Ya me subí bajas